Hola chica, hablo bajo porque no quiero despertar a los vecinos Pero ahora comienza la aventura Ya son las 2 de la mañana Y me voy al aeropuerto, me voy al Callao Tengo que salir 3 horas antes Y ya estamos listos, estamos esperando un taxi Para salir hacia el aeropuerto Listo para seguir grabando más Cuando llegue al aeropuerto Cuando me tengo que hacer el check in Y todo, pasamos migraciones Y me tengo que esperar ahí no se habla Así que nos vemos en un ratito Hola Colombia ¿Cómo están? Chicas, ya estoy en el aeropuerto El Dorado Estoy en Bogotá Estoy de tránsito, aquí voy a durar 3 horas Así que un saludito a toda mi chica de Colombia Esta vez no voy a salir del aeropuerto Pero espero que en una próxima si pueda visitar y conocer un poquito A las 12.50 sale mi vuelo Y ya nos veremos cuando llegue a Santo Domingo Así que nos vemos en unos instantes para ustedes Oh chicas, esta comida que me avianca está de mala en peor Me tiene un dolor de estómago desde la mañana que me comí un sándwich Se puso mal, mal, un dolor horrible Y ahora me dieron tipo un rollito con queso Ay, no le grabé, se me olvidó Pollo, me tomé un café porque no había tomado el café Y me siento igual, horrible, horrible, horrible La comida de avián que está malísima No sé que le está arrasana, pero de verdad Horrible, estaba salado Y nada, ya casi llegamos Ya van a ser las 5 Y está programado llegar a las 5 y 35 Así que ya falta poquito Para llegar a Santo Domingo Hola chicas, ya estamos en Santo Domingo Ahora mismo me encuentro en la zona colonial Vamos a dar un paseo para mostrarles un poco como es A la que no han venido a Santo Domingo Así que Espero que les guste el video Aquí va la guía Llevo un rato No vaya explicando todo Mentira, ya mi hermana La plaza de España Está el alcanzar de Colón Ahí está Vamos a ir más cerca Para mostrarles Si chicas Aquí un poquito de la historia Palacio Virreinar de Diego Colón Ahí pueden leer un poquito de su historia Aquí pueden ver el restaurante Atarazana Es un restaurante Que está aquí en la zona colonial Y es muy conocido Entre los turistas Y queda Al costado del alcanzar de Colón El alcanzar La plaza Arpa que pueden ver allá Grande Es una exposición que hay Que mañana La visite Y si permiten grabar Le estaré grabando un poquito De que trata la El evento La exposición Y por aquí Andamos todavía Falta mucho Que mostrar No creo Que pueda mostrarlo Todo en un solo día Pero vamos a hacer hoy Una gran parte Miren chicos Este fue un palacio De los gobernadores La isla española La plaza que se llama María de Toledo Queda por la calle Las damas Que es esta calle Que queda delante Aquí pueden ver El hotel O del panicolás De obando Es un hotel muy reconocido Aquí en la zona O aquí en el país O aquí en el país Y así se ve La plaza Miren chicas La plaza De María De Toledo 1990 1546 Y así se ve el aplauso Está en la famosa Calle Las damas Ven chicas Esta casa Nos dice Que fue La última morada En América Desde el 13 de agosto Hasta el 11 de septiembre Del 1504 De Cristóbal Colón El descubridor Del nuevo mundo Y aquí la pueden ver Ahí está mi guía Que ella no dice nada Mentira Ella es mi hermana Miren chicas Esta es la embajada De Francia Que queda En la calle Las damas Esta calle Que da A la avenida Allá donde queda El puerto Y hasta allá Es la calle El conde Que hace intercesión Con la calle Las damas Y nos vamos a continuar Por las calles Las damas Y después Vamos a subir A la calle El conde Aquí pueden ver La academia De la ciencia De la república Dominicana Aquí está Aquí está Abajo queda La fortaleza Osama Pero creo que Ya está cerrada Por la hora Y seguimos Y seguimos Vamos a comer Esta ella En la calle Del conde Y está lleno De restaurante Esta parte Ya la traductora Le está comentando Esta parte ¿Qué chicas? El arte Como pinta El arte Como pinta ¿Qué chicas? No ¿No? Miren chicas Esta es El parque Colón Ahí se nota La galabía De los dominicanos Mucha música Mucha fiesta Máile Miren chicas Esto es la plaza De Colón Aquí está su estatua Esta fue la primera Catedral de América Está cerrada Porque hay una boda Y no podemos pasar En percosito aquí No podemos ingresar Adentro de la iglesia Porque hay una boda Pero el señor De seguridad Que está allá atrás Y no lo dejó Grabar Por los alrededores Y vamos a grabar Un poquito Ahí la pueden ver Miren chicos Catedral de Santo Domingo Primada de América Miren chicas Esta es la parte Exterior de la iglesia Pero como les dije No se puede entrar A todos los lugares Porque hay una actividad Hay una boda Y el de seguridad No permitió Solo ingresar A los alrededores Aquí tiene el libro De día Está ahí La plazoleta De la oscura O sea Todo esto Todo esto Tienen una monja Saliendo Miren chicas Ahí va caminando La nube Miren chicas Ahí están las damas Esperándola Y ya Asistimos a una boda Sin estar invitados Miren chicas Un ching del baile Típico de República Dominicana Chicos Y hasta aquí el vídeo nos vemos en un próximo no olviden suscribirse comentar y compartir si les está gustando el vídeo me lo dejan en los comentarios así que bye